Soy mujer, soy Georgina ¡Viva los ibéricos! ¡Viva! Soy Georgina Rodríguez Y acabo de estrenar la segunda temporada de mi reality en Netflix Ahí, ahí, contenido de calidad Dudaba de si mantener mi suscripción, pero esto me ha reforzado mantenerla ¿Que de qué va mi reality? Pues... Yo, 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 yo Esta es la foto de un chaval que duró 15 minutos viendo uno de mis capítulos ¿Las Kardashian? No sé, me suena Me pasa todo el día viajando en mi jet privado No sé por qué la gente no viaja más ¡Buah! Me flipa Manchester Eh, Georgina, esto es Albacete ¡Oh! Es que son súper parecidas La gente se piensa que todo lo que he conseguido es por ser la mujer de Chris ¡Sí! No, Kari, eso no tocaba ahora Estos son mis amigos, yo las llamo mis queridas La Gio es la mejor, ¿eh? Con ella hasta el cielo, o sea... Nos trata súper bien Se nota que son amigos de corazón, nada superficiales ¡Te quiero mucho, hermana! Eso que lleva puesto mi hermana es mío Si no fuera por mí, pues vestiría del Zara o algo peor Creo que la humildad y el saber de dónde vienes son valores que no se deben de perder Georgina, cariño ¿Te pongo este bolso de Prada de 30.000 euros? ¡Ponme tres! Georgina, dinos unas palabras ¡El jamón ibérico es lo mejor!